Y no me gusta hablar sin dar nombres y apellidos, y yo doy los nombres y apellidos. Y ahí está el doctor Hernán Pérez Luz, fiel sirviente del economista Alberto Bajit, socio del economista Alberto Bajit, escribiendo en un diario de un señor que es socio del economista Bajit. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden? Dicen no a la dictadura en grandes titulares, pero quieren imponer un presidente a la fuerza. ¿Y en qué se basan? En una vicepresidenta que ha usurpado el poder constitucional, y que ha traicionado a la patria usurpando el poder, y que no se lo vamos a permitir. La única vía aceptable para el pueblo ecuatoriano, ese pueblo que ya tiene dos muertos, para ese pueblo la única vía aceptable es que las Fuerzas Armadas, así como lo ha hecho el resto del país, reconocer que la resolución del Congreso Nacional es constitucional, ya no es una decisión única y exclusivamente de Fabián Alarcón, ya no lo es. Es una decisión de este Congreso Nacional, y echarnos para atrás sería arrodillarnos ante la dictadura, humillar al país entero. No, si Fabián Alarcón acepta o no acepta. Si los 45 diputados que hemos formado esta mayoría lo aceptamos, entonces podrá hacerlo. ¿Qué pasaría mañana? Les pregunto yo. Si a algún grupo no le gusta una ley que emite el Congreso Nacional, y nos dicen, o cambian la ley y la hacen como nosotros queremos, o no hay ley. Si aceptamos ahora imposiciones, nos veremos doblegados para siempre. Y no mereceremos llamarnos legisladores del Ecuador. No lo mereceremos, porque habremos aceptado una imposición dictatorial, la cual yo no estoy dispuesto a aceptar.